Hay alerta en Bogotá. Hoy las asociaciones médicas aseguraron que los pacientes se quedan a la espera de ubicación en las unidades de cuidados intensivos. Según la Federación Médica Colombiana, en la ciudad hay 28 personas en urgencias con orden de traslado a UCI. ¿Cuáles son los hospitales y clínicas más afectados? Sergio, buenas tardes. Gabriela, pues la alerta se ha emitido por parte, en este caso, de las asociaciones hacia la red privada de la capital de la República. Son nueve clínicas en el centro norte de la ciudad que están, en este caso, con ocupación al 100%. Han indicado también las asociaciones médicas que hay déficit de personal. Un 30% del personal que está dedicado a la atención en las unidades de cuidados intensivos se encuentran incapacitados. A continuación, les entregamos más detalles sobre estas alertas que hacen las asociaciones médicas. La Federación Médica Colombiana lanzó una alerta sobre la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Bogotá. Nos han reportado desde distintas instituciones de salud. En este momento, verificamos cuatro de ellas, donde tenemos 28 pacientes ventilados en urgencias que tienen requerimiento de UCI. Expresa que hay demoras en las remisiones y hace un llamado al distrito para mejorar el sistema de información público sobre las UCI, pues no se venciaría el panorama real que vive la ciudad. En el sistema de información distrital se habla de una ocupación de un 75, un 78%, quiere decir que hay UCI disponibles. Luego no entendemos por qué si hay UCI disponible no se da el traslado inmediato de estos pacientes críticos, que debe ser un traslado, que por su condición crítica debe darse en un tiempo inferior a seis horas. Fabián Rosas, representante de la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias, advierte que hay un déficit de especialistas para la atención en UCI en la capital del país. En este momento, cerca del 30% del talento humano está incapacitado porque están aislados, están positivos, hospitalizados y muchos de ellos lamentablemente también fallecidos. Entonces, tenemos que es una situación difícil. Los representantes del gremio aseguran que en los centros médicos de la red privada, Hospital Universitario San Rafael, Clínica de Occidente, Clínica San Ignacio, Clínica San Carlos, Clínica del Country, Clínica Chayo, Clínica Colombia, Fundación Cardio Infantil y Clínica Mederi, las unidades de cuidados intensivos ya tienen una ocupación del 100%. Sabemos que para este momento son los que están llegando a urgencias los pacientes que se infectaron posiblemente en la época de sembrina. En este momento están llegando, están colapsando los servicios de urgencias. Segundo, el aumento en las urgencias de pacientes no COVID, accidentes de tránsito aumentado, la violencia aumentada, entonces ya hay heridas por arma de fuego, heridas por arma cortocunzante, intoxicados, la enfermedad mental también aumentada, entonces intentos de suicidio. Razón por la cual hacen un llamado a la ciudadanía para aumentar el autocuidado. Evitar aglomeraciones, evitar ir a sitios de alta concurrencia de públicos, centros comerciales, al centro de la ciudad, del comercio, entiendo y somos conscientes de que la situación económica no es fácil, pero si la hacemos de una forma responsable podemos salvar muchas vidas. Ante la crítica a situación que se evidencia en la ciudad, se deben mantener las medidas de bioseguridad con el fin de evitar nuevos contagios y por ende ingresos a los servicios de urgencias y las UCI. A esta hora nos encontramos exactamente en la carrera octava con calle 17 Sur, frente al Hospital Universitario Clínica San Rafael. Este ha sido uno de los centros hospitalarios que según la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias ya tiene una ocupación del ciento por ciento de las camas de unidades de cuidados intensivos. En este caso están solicitándole al distrito entonces que se agilicen esos traslados para evitar pues situaciones de emergencia en esta clínica y adicionalmente pues hay que recordar que son nueve, nueve los centros hospitalarios privados que según las asociaciones médicas ya tienen ocupación del ciento por ciento de unidades de cuidados intensivos con pacientes. Incluso también no solo de COVID diecinueve, sino no COVID diecinueve, personas con accidentes de tránsito, enfermedades en este caso de base y otros patologías que están siendo precisamente demandando también servicios en las unidades de cuidados intensivos. El llamado que está haciendo la asociación es evitar en este caso aglomeraciones, cuidarse nuevamente, evitar en este caso también las reuniones con familiares o no, reuniones con personas que no hagan parte del grupo familiar y adicionalmente pues tener los protocolos de bioseguridad. Les cuento adicionalmente que hasta ahora se desarrolla una reunión en la Secretaría de Salud para evaluar esta situación y estas denuncias. Esta es la información que tenemos desde el centro de la ciudad, Gabriela.